No sé si esta sea la forma de decirte Que la vida se me muere a pedacitos cada vez que lo veo juntos Que tragarme este amor ante tu presencia la verdad me duele mucho Que me pone entre la espada y el abismo lo que llevo aquí en el alma Me colocas entre el cielo y el infierno porque quiero tus miradas Pero declararme ha sido un imposible porque al intentarlo hablas de su persona Dices que lo amas, dices que lo adoras y me vuelves una enredadera el mundo Inocentemente me lo preguntaste si te ves bonita para ir a su encuentro Que te ves tan linda debo confesarte con la condición que me dejes un beso Y aquel amigo que siempre has visto siempre lo llevas dentro del alma Que por tu culpa vivo y existo triste es mi vida así sin calma Y tu inocente no sabes nada pero te robas mis sentimientos Y diariamente mi vida matas y me desgarras al dormir en su cama Encontrar alguna forma de decirte Que me duele que malgastes tu existencia por su amor Y me pregunto si al final será quien te abra los ojos Ya que tú lo quieres mucho Si supieras que te leo con la conciencia porque quiero enamorarte Pero entiendo que él domina tu inocencia y será mejor callarme Debo ser testigo en tus ansias de amarle Como él te lastima con su prepotencia Él sabe muy bien que no vas a dejarle Que te debilitas ante su presencia Y yo enamorado corro a consolarte Y pongo a mi pecho a calmar tu llanto Y es entonces cuando quiero confesarte Que me gustas mucho que te quiero tanto Y aquel amigo que siempre has visto Siempre lo llevas dentro del alma Que por tu culpa vivo y existo Triste es mi vida así sin calma Y tu inocente no sabes nada Pero te robas mis sentimientos Y diariamente mi vida mata Y me desgarras Al dormir en su cama